Dale, pégate así, dale, pégate así 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 Nada, qué voy a hacer Mi gato ha hecho tío, ¿qué va a hacer? Lleva el tiempo a guardar, déjate ver Se juntan con las nenas y abusan de poder Cuando tú subes una foto se rompe el internet Sale a portarse mal por si le da con volver Tiene un gato en 58 cuando salga de Chloé Pero que puede pichar si se lo quiero poner Y que me lo pida, malentito, no me quito Si estás soltera, te felicito Século, lo quiero desde chama, quito Dale, pega, quito, dale, marle 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 Quito, de ese pulgo lo quiero desde chama Quito, dale, pega, quito Vale, quito, vale, quito Vale, quito, vale, quito Vale, quito, vale, quito Vale, quito, vale, quito Vale, quito ¡Suscríbete al canal! 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 Y no vale, y no vale, y no vale, y no vale Nah, ¿qué va a hacer? Tu amiga te choteó ¿Qué va a hacer? Lleva el tiempo a guardar Déjate ver, se junta con las nenas y abusan de poder Cuando tú subes una foto se rompe en internet Sale a portarse mal por si le da con volver Tiene un gato en 58 cuando salga de Chloe Pero que puede pichar si se lo quiero poner Y que me lo pidas, Marle, Tito, no me quito Si estás sol, querás, te felicito De ese pulo, lo quiero desde Chama Tito, dale pega, Tito, dale Marle Tito, dale Marle, Tito, dale Marle Tito, dale Marle, Tito, dale Marle Tito, de ese pulo, lo quiero desde Chama Dale, pegas así, dale, pegas así No faltan los que quieren bailar Tito, dale Marle, Tito, dale Marle Nah, ¿qué va a hacer? Tu amiga te choteó ¿Qué va a hacer? Lleva el tiempo a guardar Déjate ver, se junta con las nenas y abusan de poder Cuando tú subes una foto, se rompe el internet Salgo a portarse mal por si le da con volver Tiene un gato en 58 cuando salga de Chloe Pero que puede pichar si se lo quiero poner Y que me lo pida Marle, Tito, no me quito Si estás soltera, te felicito De ese pulo, lo quiero desde Chama Tito, dale pega, Tito, dale Marle 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 De ese pulo, lo quiero desde Chama Tito, dale pega, Tito Valentito, 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 Valentito